Con la imposición de las cenizas sobre sus frentes o cabezas, los católicos nicaragüenses comenzaron el tiempo de cuaresma. El rito, que fue suspendido el año pasado por la pandemia de la COVID-19, se llevó a cabo en diferentes parroquias y catedrales de Honduras, entre ellas la Catedral Metropolitana de Managua, en donde se realizó la misa por el miércoles de ceniza. En dicha catedral, la celebración fue doble debido a que coincidió con la presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Este año, liberados de las restricciones de la evangelización a distancia causadas por la pandemia, pero protegidos con mascarillas, los fieles católicos acudieron a las iglesias cuyas capacidades fueron colmadas debido a que en la mayoría respetó el distanciamiento social. Tanto la Catedral de la Capital Nicaragüense como otras parroquias presentaron un lleno pocas veces visto desde mediados de marzo de 2020, cuando fue detectado el primer caso de la COVID-19 en Nicaragua, lo que provocó que el clero aplicara restricciones en los templos para evitar contagios durante más de un año. Las restricciones no existían durante el miércoles de ceniza de 2020, debido a que se celebró antes de que se detectara el primer caso de la COVID-19 en Nicaragua. Según datos oficiales, el 58,5% de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua profesan en la religión católica.